Este video tiene el único propósito de presentar un análisis objetivo y de actualidad, y no se pretende ni exaltar ni descalificar a ninguna nación o ideología, simplemente se contrastarán los datos e informes conocidos para obtener un diagnóstico de la efectividad de este sistema de armas. El pasado 18 de junio de 2021, el caza F-35, o más específicamente su versión embarcada, el F-35C, superó un hito muy importante al iniciar su primer despliegue operativo en un portaaviones. Y así lo ha confirmado la Marina de los Estados Unidos, en un comunicado que destacaba que tras los trabajos de adecuación que duraron 17 meses, finalmente el portaaviones clase Nimitz USS Carl Vinson COVN-70 pudo portar un escuadrón de cazas F-35, en lo que es oficialmente su primer despliegue operativo. Sin embargo, este logro oculta una serie de realidades preocupantes, y es que para portar cazas F-35, cada portaaviones clase Nimitz deberá de someterse a los trabajos de adecuamiento, como el USS Carl Vinson y los nuevos portaaviones Gerald Ford, también tendrán que ser modificados. Sin embargo, y aún más preocupante, es que este primer despliegue de cazas F-35C en portaaviones, no convenció a la Marina de los Estados Unidos para aumentar sus pedidos, sino que por el contrario, ha decidido reducirlos. Y así lo ha confirmado la Marina de los Estados Unidos, el pasado 16 de julio de 2021, al anunciar su nuevo plan para reducir el déficit de cazas en sus portaaviones, irónicamente reduciendo la cantidad de cazas F-35C que comprará. Y es que si bien la Marina de los Estados Unidos ya había proyectado comprar dos escuadrones de 10 cazas F-35C para cada uno de sus portaaviones, ahora ha publicado un nuevo plan que contempla un solo escuadrón de 14 cazas por cada portaaviones, dando como resultado una reducción efectiva de 6 cazas F-35C por portaaviones. Y esto es sumamente significativo, porque el F-35C fue construido casi exclusivamente para la Marina de los Estados Unidos, y ahora vemos cómo ésta reducirá sus pedidos en un asombroso 30%. ¿Pero entonces qué hará la Marina de los Estados Unidos para solucionar su déficit de aviones de combate? Para muchos la respuesta será que los escuadrones de F-18 Super Hornet, ya presente en los portaaviones de la Marina, también aumentarán de 10 a 14 cazas. Y es que actualmente la Marina de los Estados Unidos incluso ha retirado sus F-18 de misiones de entrenamiento para devolverlos a sus portaaviones, y todo apunta a que muy pronto veremos una nueva licitación de la Marina de los Estados Unidos para comprar nuevos cazas F-18 en sus versiones más avanzadas. Pero ahora ha llegado el momento de que tú opines, y de que compartas algo positivo en la sección de comentarios, y si te gustó este video o te pareció interesante, te invitamos a suscribirte a Canal Conocimiento Militar. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!